En el caso de la rabia, o de las emociones agresivas, suele haber, o sea, si tú respiras eso y estás en el cuerpo, suele haber siempre una emoción más vulnerable. Por lo en la general, nosotros no tenemos de los certezas, ¿vale? Simplemente una dirección. Por lo en la general, cuando alguien tiene mucha rabia, si tú a esa persona la paras, respiras, sientes un cuerpo, se puede llorar, se derrumba. Entonces, si estamos presentes, pues rara vez entramos en rabia, pero cuando entramos en rabia, entramos en rabia con razón. Y es coherente. Y no sufres por estar en rabia. Porque muchas veces entras en rabia, pones un freno a alguien con mala hostia, así, envías a los ojos como si me fueras a matar, y eso lo tenés a hacer. Y ya está. Y luego se te pasa. Entonces ahí no sufres. Entonces, ¿cuándo sufres? O estás en rabia, o se te ha acumulado ya 20 emociones, estás ahí ya, no sé, ya, ya estás hasta la polla de tu vida y te es en rabia, ¿no? Entonces ahí sí que te molesta, ¿no? Pero eso también es un resultado de no haber estado reciclando la emoción, ¿sabes? Y ya llegas a un punto en el cual ya te desesperas, ¿no? Y ya llegas a un punto en el cual ya te desesperas.